Puedo no tener mucho en la vida, pasar dificultades, pero nunca voy a vivir una vida de mentiras, fingiendo tener cosas que no son mías. No estoy aquí para demostrarle nada a nadie. Estoy aquí para vivir la vida que Dios me dio, tal como es. Prefiero caminar con lo poco que tengo, con la frente en alto, antes que aparentar algo que no soy. Porque la verdadera riqueza no se mide en cosas materiales, sino en la paz de saber que soy fiel a mis valores. Si algún día las cosas mejoran, si la vida decide sonreírme con bendiciones, puedes estar seguro de algo. Mi humildad seguirá siendo la misma. Porque he aprendido a valorar cada pequeño logro, cada batalla ganada con esfuerzo y honestidad. No necesito demostrarle al mundo lo que tengo o no tengo, porque mi valor no está en lo que poseo, sino en lo que soy. Y si algún día llego más lejos de lo que imaginé, no cambiaré quién soy. Porque sé que todo lo que tengo viene de Dios, y mientras Él esté en mi vida, no necesito más para ser fiel.